Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a la música. Aquí estamos con ustedes con cara de chopilote, pero aquí estamos activados para hoy martes con la buena música. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llega más más, porque apenas lleguen a los 10 mil seguidores, estarán sorteando un iPhone nuevecito. También la música es una presentación a esta hora de la mañana de los más ricos cócteles a domicilio. Usted se imagina disfrutar un Jalisco, que es un cóctel de tequila y tamarindo. ¿Qué tal disfrutar un éxtasis? ¿Un cóctel de vodka? ¿Qué tal disfrutar un Margarita Mangoviche, que es de tequila y Mangoviche? Cocteles, cocteles ya listos para que usted los disfrute, haz tu domicilio, entren a la página en Facebook de Sonsechela Florencia. Sonsechela Florencia, Facebook y Saranacen en domicilio. Hoy, durante el lanzamiento de este producto, simplemente ustedes compran el CISPAC y el domicilio es completamente gratis en el perímetro urbano. ¿Cuánto vale el CISPAC? Vale tan solo 55 mil pesos. Sonsechela Florencia, patrocinador oficial de esto que es Dale Play, la música del Rocky Pop. En español, y nos vamos para los 90. Vamos a traer a este artista que hizo parte de la banda Miami Soul Machine, una banda que era integrada también por Gloria Estefan. Pues el tipo le dio por salirse de la banda y sacar su álbum llamado Otro Día Más Sin Verte, que hace parte de esta canción del 90, de los 90. Aquí está John Secada. Vamos a recordar con Dale Play, Dale Play. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin ver. No puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin ver. No puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin ver. No puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin ver. De nada, no me es sobre una razón, algo que no tienes tú, otro día más sin ver. No puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin ver. ¡Hey! Saludos para el amigo Tronco Burger, Fabio. Nuestro amigo nos está sintonizando en Garzón Huila. Dice que está full la señal, full la programación. Saludos para ti, también saludos para nuestro amigo periodista Fiverr Susunaga. También anda muy conectadito con el programa, con los buenos clásicos. Saludos para Catalina Andrea Bernal también, saludos para ti corazón, gracias por estar ahí en línea. María Victoria, Victoria Pazapubis, hay cumpleaños, feliz cumpleaños de parte de toda tu familia. Y yo, yo no hago más que pensar, y a veces quiero llorar, que me acuerdo de todo lo que hemos vivido, y ahora no estás. Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón. Si todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón, que el mío ya no quiere latir, si tú no estás. Y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti. Y es que no puedo apartarte, de mi mente que está loca sin ti. Y no puedo apartarte, de mi mente que está loca sin ti. Y no puedo vivir, y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti. No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Si yo comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Apreme las puertas de tu corazón Que mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De gente que está loca sin ti Y es que no puedo olvidarme Ni solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Es que no puedo olvidarme Ni solo instante de ti Es que no puedo apartarte No puedo olvidarme Esa canción uno hasta la dedicaba también en el colegio Cuando hacía esas letras Esas cartas Yo sé que más de uno pasamos por esa época Bueno a esta hora la música Es una presentación De la hamburguesa orgásmica Para todos los catadores de hamburguesa Les cuento que la hamburguesa orgásmica Es una hamburguesa muy especial Es una hamburguesa que viene con 300 gramos de carne Viene con Ojo Mucha atención Viene con ripio de plátano Algo muy diferente A la preparación de la hamburguesa tradicional Viene además con un melado de piña Delicioso Aros de cebolla Tocineta Que le dan un sabor indescriptible A la hamburguesa orgásmica Si usted se anima Y quiere disfrutar de esa hamburguesa Pues simplemente Ubíquenos por la avenida Bolívar Detrás de la universidad Está Bradford Burgers Patrocinador de la música de Dale Play El mejor rock y pop de la ciudad También estamos en una presentación de Beleza Distribuidora Diez años en el mercado Nos catalogan como la distribuidora Número uno del departamento del Caquetá Beleza Distribuidora Tenemos precios especiales Si usted quiere empezar su negocio Si quiere empezar su barbería Si quiere empezar su salón de belleza Si quiere usted empezar A hacer el tema de manicure Pedicure Porque manejan todo el tema Capilar, corporal y facial Beleza Distribuidora Tiene precios especiales Para las personas dedicadas a la belleza Así que pilas a visitar Beleza Distribuidora En la calle 14 con Carrera 14 La música de Dale Play Es una presentación de nuestros patrocinadores A esta hora de la mañana Bueno, rápidamente queremos saludar a Carlita Herrera Que anda muy en sintonía Anda en la parte norte Por el lado del team Anda muy en sintonía Con el programa 310-399-4864 Si usted nos quiere enviar toda la información Sus mensajes lo pueden hacer 310-399-4864 También estamos en nuestro En nuestra página en Facebook Saludando a las personas Ya saludé a nuestro amigo de Garzón A nuestro amigo Mauricio Trujillo De Tronco Burger Cuando pasen por Garzón Ahí las hamburguesas son muy ricas En Garzón Huila Bueno Bueno, me estaban preguntando por el concurso ¿Qué tan colombianos somos? Amigos Mañana Esta semana estaremos lanzando El concurso nuevamente Los que ya se inscribieron Siguen participando Entraron nuevos patrocinadores Van a ver más premios Porque todo eso es para ustedes Queremos fidelizar a todos esos Seguidores A todos esos oyentes Vamos a comerciales Los comerciales aquí son muy corticos Tan solo Tres minuticos Quiero que se enteren Cuáles son las marcas que apoyan Para que usted mismo así Vayan y compren Un break Bastante corto Y ya regresamos Con la música En esto que es Dale, dale Dale play Aquí te indicamos Aquí te indicamos Sotepto Donde puedes comprar lo que necesitas Donde puedes comprar lo que necesitas En ciento cuatro punto uno FM Hora de comerciales Compra Caquetá Así generamos empleo para nuestra gente Y fortalecemos la economía de nuestra región La empresa refrescate Con sus productos guaro de oro Chiplón Y ahora alcohol antiséptico de uso externo al setenta por ciento Continúan trabajando por el desarrollo del departamento Compremos en las empresas del Caquetá Exija registro o autorización en Vima Apoyemos lo nuestro Compra Caquetá Guaro de oro Quiero un guaro Quiero un guaro Yo quiero un guaro de oro Quiero un guaro bien sabroso Porque yo soy parandero Quiero un guaro bien sabroso Yo quiero un guaro del buen Guaro de oro El sabor de nuestra tierra Apoya Lo nuestro guaro de oro Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Dale play Ahora en todo el centro de la ciudad Ya puedes disfrutar de los más deliciosos almuerzos ejecutivos A tan solo ocho mil pesos Con el mejor sabor y sazón Guau Arrocería y restaurante Además disfruta de nuestro delicioso arroz chino Ranchero Paisa y misto Calle dieciséis Número diez doce Domicilios Marcando al tres once Cinco ochenta y seis Cuarenta y siete noventa Pregunta por nuestro delicioso Pollo a la bróster Guau Arrocería y restaurante Ron viejo de caldas El ron de los que saben de ron Informa la hora con más amor En ciento cuatro Son las diez y treinta Diez y treinta Regla ciento cuatro punto uno Sabemos el secreto de una buena compañía Sabemos el secreto de los buenos momentos Con Ron viejo de caldas Los secretos no se cuentan Se rindan Con viejo de caldas El ron de los que saben Prohíbe el expendio de bebidas embragantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Andrés Restrepo está al aire Los más espectaculares masajes tántricos Vive una experiencia única e irrepetible Separa tu cita al WhatsApp Tres diez tres treinta sesenta y seis cuarenta y dos Atrévete a vivir algo diferente en Florencia, Caquetá El túnel del tiempo En Estanco Carro, Zona Rosa Estamos en modo Copa América dos mil veintiuno Todos los partidos de nuestra selección Colombia Disfrútalos en vivo y en directo Estanco Carro, Zona Rosa Pantalla gigante Bebidas nacionales y extranjeras La mejor rumba Para que vivas y sientas el poder del fútbol Nos vemos en Estanco Carro, Zona Rosa Lechorería El Paisanito Sesenta años de experiencia Deleitando el paladar de los caqueteños Panadería Mr. Pan Hamburguesas El Gomelo Tres marcas caqueteñas Que se unen para activar el comercio Y traerte a ti en ese San Pedro La mejor variedad Calidad y el mejor servicio A partir del veinticinco de junio Disfruta de nuestros productos En la transversal cesta Número dieciséis treinta y cuatro Barrio Porvenir Contigo a la estación de servicio El Cederal Panadería Mr. Pan Ok, estamos regresando después de comerciales De este pequeño break Quiero enviar un saludo muy especial a Carlos Restrepo Entrenador personal Si usted quiere bajar de peso rápidamente en menos de un mes Entrenar, tener una buena rutina Para eso está Carlos Restrepo, coach personal Pueden seguirlo en Instagram, en Facebook como Carlos Restrepo07 Ahí puede recibir mayor información También les cuento que en todo el centro de la ciudad Usted no tiene que dar más vueltas Porque ya llegó Wow, wow Restaurante y arrocería En todo el centro de la ciudad Usted va a encontrar almuerzos ejecutivos Desde tan solo ocho mil pesos Los más deliciosos arroces El chino, el paisa, el ranchero, el misto Y además de eso Los más deliciosos pollo Ala, bróster Almuerzos ejecutivos desde ocho mil En todo el centro Esto está de locura Como esta canción de Mago de Oz La fiesta pagana La solicita Carla Herrera Si quiere programar algo Hágalo 310-399-4864 Lo que está de moda Dale, 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 play, dale, play Cuando despiertes un día Y sientas que no puedes más En el nombre del de arriba Tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega Quiero ser tu manera Existir que querer Si te rindes, hermano Porque nunca pensarás Si mi pan para los tuyos Si eres muy gordo alabado Si su virgen viste de oro Como puede ser el día Y ahora se pierda el canario Si hay que hacer tu culpa Para el canto de mi orgullo A donde llegue Al perruño y ver A la fiesta pagana En la vera y de beber De la misma condición Que te hablas el pueblo Tu señor El Dios con el que Nosotros nuestros Subtítulos El Dios con el que El instrumento del tiempo El instrumento del tiempo Ponte en que Anda en puño y ver A la fiesta pagana En la vera y de beber De la misma condición Que te hablas el pueblo Tu señor El Dios tiene en el que Nosotros nuestros Ponte en que Anda en puño y ver A la fiesta pagana En la vera y de beber De la misma condición Que te hablas el pueblo Tu señor El Dios tiene en el que En la su pueblo A la fiesta pagana Que te hablas el pueblo ¡Dale Play! Solo clásicos en Dale Play Desde que te fuiste aquí la situación Ha cambiado para nada Desde que te fuiste para estar con él Sé que sufres tú también Te marchaste buscando un lugar mejor Que por tu gran decisión Te marchaste apenas sin mirar atrás Contento en mi situación ¿Cómo olvidar tus ojos? Si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Te lo llevas aquí quemando en la piel Mientras limpias tus trofeos de fútbol Y te preparas un café Mientras ven partido en la televisión Lo que solo pienso en ti Te he llevado a sitios caros a cenar Y has pagado tu vida Haz como siempre has dicho El postre es tu mejor Y nadie lo hace como yo ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Y aunque no pueda olvidar De ser muy bien Que tú también piensas en mí Andrés Restrepo está al aire Desde que te fuiste aquí Y la situación Ha cambiado para mí Que el tiempo no me ha dado la razón Sé que un día no te irás Tus ojos Que me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Como olvidar, tu nombre Si lo llevo aquí Y cuando me la quede Olvidar Tu cuerpo Como olvidar Y tus labios Y aunque no pueda olvidar De ser muy bien Que tú también piensas en mí Como olvidar Tus manos Como olvidar De ser muy bien Como olvidar Tu cuerpo Y aunque no pueda olvidar De ser muy bien Y aunque te hagas la importancia Yo sé quién Y aunque no pueda olvidar De ser muy bien Y tú también piensas en mí Ey, quieren vivir una experiencia única y diferente en la ciudad Para eso está Tantra Spa Masajes Tántricos Marcando el 310-330-6642 Tantra Spa Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer El túnel del tiempo A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Te extraño Te extraño tanto Que voy a enloquecer A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver El dolor Es fuerte Lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero ver Detenerte Y besarte Y entregar Con todo mi corazón El túnel del tiempo Dale play Andrés Restrepo está al aire Más, amor divino Pronto tienes que volver Más, amor divino Pronto tienes que volver Y no se les olvide que mañana vuelve a jugar Colombia Mañana la va a romper frente a Brasil Y los que se están preguntando Andrés Recomiéndome un sitio Donde podamos ver el partido Buenas instalaciones Buena música Buenos precios Pues está Estanco Garro Zona Rosa Ahí Todos los amigos de Garro Tienen una atención especial Buenos precios Y además de que están renovando Garro Ahí en la zona rosa Para que usted se programe Mañana el partido Colombia Reserve su sitio El lugar Pantalla gigante Full sonido Ahí están los amigos de Garro Garro Estanco Let's go Salud ¡Viva! Valísima Buena ¡Viva! Vamos 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 Venga, ay venga chica Oh venga amigo, vamos al amor Al ritmo, al ritmo de la noche Ritmo, 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 ritmo de la noche Ritmo de la noche Ritmo, 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 ritmo de la noche 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 Ritmo, ritmo de la noche Ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos amigos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!